Así también los pecados del cristiano son imputados por Cristo, se le atribuye nuestra causa a él, nuestra culpa a él, así como Pablo asumió la culpa a Onésimo, o sea el ser humano pecador es beneficiado por Cristo al poner sobre él la culpa del hombre, sobre Cristo la culpa del hombre y al poner en el haber del hombre la santidad y los méritos de Cristo. Es un intercambio, Cristo asume nuestra miseria y luego él nos da a nuestro haber su virtud y todo su mérito logrado en la cruz del Calvario. Así como Pablo se comprometió a pagar la cuenta a Onésimo, así también Jesús pagó nuestra deuda y fuimos hechos libres espiritualmente por él. Ahora Pablo escribe una carta desde su encierro a causa de Cristo, prisionero de Cristo, vemos como Pablo ni le importaba lo que Roma decía, él realmente estaba presa a causa de los romanos, pero él no veía que los romanos le estaban apresando, él veía que Cristo y a causa de Cristo él estaba en ese lugar, él veía un propósito y el verso 1 podía haber arrancado la carta apelando a su autoridad apostólica y como padre espiritual de Filemón, pero más con imposición de su voluntad, él apeló al corazón de Filemón para que le dé gracia a quien lo traicionó. Es el ejemplo de Cristo, Pablo siendo todo lo que era un apóstol de Cristo y padre espiritual se rebajó para decir yo como un Onésimo te pido que lo recibas en amor, apela a tu corazón, no te lo voy a imponer. Veamos lo que se hizo Jesús, Filipenses 2.5, vemos el carácter maduro de Pablo como un cristiano ya maduro con el carácter de Cristo, justamente esa es la madurez cristiana, tener el carácter de Cristo, dice el 2.5, haya pues en vosotros, esto lo escribió Pablo y él lo cumple en sí mismo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cuál fue el sentir? El cual siendo en forma de Dios no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús hizo lo mismo, Jesús fue el que inspiró a Pablo y Pablo escribe la carta a Filemón a una tal Apia, que era posiblemente la esposa de Filemón, un hombre femenino, y a un joven llamado Arquipo, posiblemente hijo de Filemón, o sea que acá prácticamente se ve una familia cristiana, Filemón, Apia y Arquipo. Y saluda a la iglesia que está en su casa, es muy interesante en este tiempo de pandemia una familia cristiana se reúne en su casa de una manera tal que funciona una iglesia, como una iglesia, un grupo de personas que se reúne a orar, adorar, estudiar la palabra y compartir, eso es la iglesia, la iglesia no es otra cosa, la iglesia es un grupo de 10, 5 o mil personas, o 5 mil personas que se reúnen para orar, adorar, aprender de la palabra y compartir, eso es una iglesia, eso es un culto, Filemón significa afectuoso, afectuoso Filemón, y aparentemente lo era, porque leímos recién que se refirió Pablo, él como un amado hermano colaborador nuestro, y también dice en el verso 7, que por su gran amor, la de Filemón, han sido confortados los corazones de los santos, miren el ejemplo de Filemón, estamos en un desafío en el cual nuestro, nuestro testimonio cristiano debe consolar a muchos, hay mucha agresión en las redes sociales, hay mucha agresión en las familias por la convivencia, por el estrés, hay mucha agresión entre esposo y esposa, hay mucha agresión entre padres e hijos, entre jefes y empleados, porque hay problema económico, porque hay incertidumbre, porque hay miedo a la enfermedad y miedo a la muerte, sino de uno, de alguien que uno ama, hoy más que nunca tenemos la oportunidad de que la gente pueda percibir en nosotros, ahí donde vos estés, el amor cristiano, que consuela y fortalece el corazón de la gente, el verso 5 dice, que su fe en Cristo mostraba que tenía la raíz de la vida divina, miren lo que dice el 5, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús, para que, para con todos los santos, Filemón tenía y mostraba una raíz divina en su vida, hizo amor para con todos los santos, él mostraba que tenía frutos, una fe productiva, ahora Pablo ruega por Onésimo, acá en el verso 8, Pablo vuelve a pedir por Onésimo y dice esto, por lo cual también tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, en otras palabras que es lo que le dijo Pablo, Pablo le dijo algo así a Filemón, mira Filemón yo puedo empezar la carta de esta manera, Filemón yo como apóstol de Cristo, autoridad espiritual tuya y padre espiritual, te ordeno que le perdone y le reciba a Onésimo de vuelta en tu casa, y un hombre como Nésimo de Filemón posiblemente hubiera dicho, si apóstol por supuesto, sin embargo, Pablo apeló al corazón, hubiese sido más corto el ordenarnos Maya, hágalo, chao, se acabó, pero él apela al corazón del cristiano, Dios apela en nuestro corazón, a más de uno Dios podría imponerle algo, doblegarle de alguna manera difícil, de hecho lo hace muchas veces las pruebas, pero el Señor apela en nuestro corazón, esto me sirve mucho a mí por ejemplo para, no sé, matrimonio que tengan que perdonarse por ejemplo, yo soy el que mando en la casa, escuchaste la Biblia dice esto, un marido iracundo o un jefe, nosotros los cristianos tenemos que apelar al corazón de la gente, yo trato a hacer eso con mi hijo, a veces son tan ambiciosos que tengo que imponerle, porque necesitan disciplina, pero yo le digo siempre entra a mi hijo, apela a tu corazón, obedeceme, yo no te puedo controlar 100%, pero no hay nada oculto que nos salga a luz, y al final vos nomás perdés, apelo a tu corazón, yo quisiera que hoy, tal vez si vos estás escuchando y decís, yo quiero ese tipo de amor y oportunidad, porque estamos alejados de Dios, todos estamos en amistad con Dios, yo quiero guiar a tu oración de entrega, porque el Señor dijo que si cree en tu corazón, que el Señor Dios le levantó lo muerto a Cristo, y confiesa con su boca que Él es el Señor, serás salvo, y yo quiero orar contigo, guiar a tu oración corta, para luego de terminar este tiempo de oración, darte una palabra más, quiero que inclines tu rostro y le digas Señor Jesús, te doy gracias por haberme amado, te doy gracias por cubrir mi culpa, te doy gracias por ponerte en mi lugar, te doy gracias por interceder por mí, yo Señor creo que tú resucitaste de los muertos, y con mi boca confieso que eres el Señor, te abro mi corazón, para que tú entres en Él, seas el Señor de mi vida, y te recibo como mi Salvador, con tu sangre derramada en la cruz, limpia mis pecados, lávame mi maldad, renuncia a Satanás y sus obras, y recibo tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad.